Hola Bladi, soy Fran Maldonado, sé que tienes un vínculo especial con Albon Mi Pueblo así que he reunido aquí a lo más selecto del municipio para dedicarte y cantarte un tema que habla de Mi Pueblo. Así que con mucho cariño, Dalbospa Murcia. Amor, que dura una vida entera y a la luz de la estrella Cuando se ha dormido el sol, se funde el robo en un solo corazón Los primeros días de octubre, el pueblo celoso siempre está porque llega a San Francisco y la quiere conquistar Son ambos santos y señas de mi pueblo y por eso los contemplo en esta historia de amor Cogí dos bandas en la mano, dos barrios enamorados Es una cura de amor